George Rogers fue un impopular escultor que se ganaba la vida moldeando figuras de cera para el famoso museo Madame Tussauds de Londres. Pero lo que realmente le apasionaba a este artista era dar forma a unas figuras tan peculiares que debían ser expuestas obligatoriamente en la zona exclusiva para adultos. Y más aún, que la más importante de su obra tuvo que ser apartada de la vista del público y escondida en un voluminoso almacén. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Rante Goz y el museo de los horrores. Fue gracias a un viaje patrocinado por el propio museo que Rogers, un gran practicante del ocultismo en su intimidad, lideró una expedición por el río Noatak en Alaska, muy cerca del Ártico, para dar con una gran ciudad en ruinas donde él sabía, gracias a la lectura de textos tan peligrosos como el mismísimo Necronomicon, que en el pasado había sido habitada por una misteriosa criatura antediluviana. Y cuál sería su sorpresa que no sólo comprobó que su teoría era cierta, sino que llegó a encontrar al propio ser del que hablaban los libros malditos, pero sumido en una suerte de estado de hibernación, como aletargado, recostado sobre un ciclope o trono de marfil. ¿Y qué podría hacer entonces ante tamaño descubrimiento? Pues lo que vienen haciendo los británicos desde el principio de su historia cuando encuentran algún objeto de interés, llevárselo a Londres para exponerlo en un museo. Al principio, los responsables de este famoso museo de Londres pensaron que podría tratarse de una estatua de origen aleutiano. Los Aleutas, para los que no lo sabéis, serían un pueblo de origen aborigen de las Islas Aleutianas, en Alaska. Sin embargo, cuando uno de los académicos añadió que en realidad podría tratarse de un fraude, la incertidumbre sobre su posible origen terminó dejando a la criatura olvidadas en los almacenes. Pero entonces, ¿qué diablo era esa misteriosa estatua? Pues se trataba nada más y nada menos que de toda una deidad, porque era el dios primigenio Rantegoth, el cual llegó a la tierra desde Yugoth y se instaló en el Ártico hace 3 millones de años. En su forma natural, Rantegoth es un horrífico híbrido entre crustáceo y primate, del que penden una multitud de alargadas extremidades. Además, de su rostro nace una exuberancia de trompas tentaculares, en cuyas puntas se abre una ventosa flexible con la que, atención, fluidifica el interior de sus víctimas para asimilarlo más tarde, absorbiéndolas a través del mismo proboscide. Y es que Rantegoth fue creado por el mismísimo Sazocua, y lo hizo a través de un desconocido método de condensación del agua. Y lo cierto es que, aunque no lo parezca, su naturaleza real es bastante inestable. Y esto es así porque, en su creación, se usó un número muy determinado, ojo, de dosis de tiempo de diferentes épocas, tanto pasadas como futuras. Y la curiosa consecuencia de este insólito ingrediente, es que Rantegoth se ubica en diferentes dimensiones al mismo tiempo. Y esto lo sabía muy bien el impopular escultor. Sabía que la mera presencia de Rantegoth alteraba el continuo espacio-tiempo a su alrededor. De hecho, resultaba que el propio dios abandonaba su letargo durante escasos minutos para, a través de portales dimensionales, atraer a criaturas de otras dimensiones con las que alimentarse. Primero las fluidificaba, absorbía su contenido, y abandonaba sus pellejos como si fueran un cúmulo de sacos aplastados. ¿Y qué gran éxito le aportaron al escultor estas contadas cacerías interdimensionales? Puesto que George Rogers aprovechaba las pieles vacías de estos seres de los que se había alimentado Rantegoth para rellenarlas con cera y exponerlas como estatuas moldeadas por él mismo dentro de la zona exclusiva para adultos del museo. Fue a partir de ese momento que el escultor se proclamó a sí mismo sumo sacerdote de Rantegoth. Y entonces la locura y el fanatismo comenzaron a hacer mella notable en su cordura. Imaginad entonces el estupor que podía despertarse en los visitantes del museo cuando llegaran a la zona exclusiva para adultos y se encontraran con este elenco de criaturas imposibles. Indudablemente alabarían la imaginación del escultor, puesto que desconocían totalmente el verdadero origen de las imágenes. La realidad es que Rantegoth no ha tenido muchos adoradores a lo largo de la historia, porque lo cierto es que si tiene hambre no hace distinciones entre amigos ni enemigos. Y fue por esto mismo por lo que los habitantes de la región ártica en la que se ubicaba Rantegoth acabaron olvidándose de él. Hasta el punto de que el mismo dios se vio en la obligación de sumirse en ese estado de hibernación para poder sobrevivir el resto del tiempo. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar información sobre Rantegoth? Originalmente lo veríamos en la colaboración entre Howard Philip Lovecraft y Hasselhell Horror en el Museo. También en otra colaboración entre Derleth, en este caso, y Lovecraft, el que acecha en el umbral. Y por último, en un ensayo de Lynn Carter sobre Howard Philip Lovecraft y los mitos de Cazul. Por desgracia, el escultor se encontró un día con un visitante, que por cierto era un aspirante a doctor, que le presentó de manera rotunda y contundente su escepticismo sobre la credibilidad del origen de esas fantasiosas criaturas. Porque, claro, Rogers las había catalogado como imitaciones de seres reales. Cuando todos sabemos que en realidad no eran ni siquiera imitaciones. Así que el ofendido, en un alarde de soberbia, le aseguró que le demostraría la existencia de una criatura que se alimentaba de todos esos seres. Y lo hizo desafiándolo a pasar una noche entera en el museo. ¿Y sabéis qué? Pues que pasó lo que sucede cuando dos egos muy altivos se enfrentan el uno al otro. Que el académico aceptó el reto. Así que esa misma noche, George Rogers se disfrazó con la piel de un vagabundo dimensional que todavía no había rellenado de cera. Sorprendiendo al desafiado y obligándolo a huir hasta la sección para adulta del museo. Y esto lo hizo porque era en su término donde se encontraba el amplio portón tras el que se escondía la estatua de Rantegoz. Que ya hemos dicho que muy poco tenía de estatua. En realidad, lo que ocurrió tras ese encuentro, prefiero dejarlo para que lo descubráis vosotros mismos a través de los relatos. Puesto que bastante os he presentado ya. Pero eso sí, sí me permito adelantaros que hasta día de hoy, desde aquel momento, nada más se supo ni de George Rogers ni de Rantegoz. Pero no podemos terminar de entender los propósitos de Rantegoz sin profundizar previamente en cuáles serían las motivaciones que llevaron a su creador Shazoku a traer a la vida a tan obscena abominación.